El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria de la institución y se adhirió a la marcha federal universitaria convocada para el martes 23 de abril para rechazar el ajuste a la educación por parte del Gobierno Nacional. En la resolución destacan que la educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social y enseñanza con la máxima calidad académica. El Gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 en un contexto de inflación interanual del 276%, lo cual puso en estado de alerta a la institución.